Santiago Valdés, oriundo de Veracruz, tuvo la dicha de encontrar los tres costales de café con cientos de monedas de oro colonial que su abuelo había descubierto en los años 40 en la Sierra de los Tuxtlas, en Veracruz. Los habían robado unos maleantes de esa época. Él pudo observarlos a la hora de enterrarlo, pero el ímpetu adolescente lo orilló a ir en busca de ese tesoro. Pero los custodios lo descubrieron y lo obligaron a resguardarlo y enterrarlo nuevamente, pero en otro lugar, cerca del volcán de San Martín. Se salvó de milagro, pues lo iban a ejecutar para que custodiara ese tesoro. Pero un jaguar los espantó y el abuelo alcanzó a huir. Y en el 2015, su nieto Santiago, conforme a las señas de su abuelo, por fin pudo localizar este tesoro colonial. Aquí esta inquietante e impresionante historia. La Sierra de los Tuxtlas, conocida también como Sierra de Santa Marta y Sierra de Tuxtla, es una cordillera volcánica que bordea la costa veracruzana del Golfo de México. Es una zona cafetalera por excelencia, donde don Matías Valdés trabajó desde muy pequeño en el cultivo de este ya famoso mundialmente y conocido café tostado de Veracruz. Pero esta historia increíble comienza cuando don Matías era apenas un adolescente de 15 años. Él comenzó desde los ocho, por necesidad y obligación, a ir a la recolecta del fruto de la semilla del café, pues su familia era muy pobre y tenía seis hermanos más. La curiosidad de su ímpeto adolescente le hizo dejar su quehacer de recolección porque observó a lo lejos, como a 50 metros de donde estaba, que unos arrieros estaban escarbando en un área donde había pura selva, pero se alcanzaba a observar entre la maleza y los árboles que no estaban tan espesos. A tres hombres que en ese momento escondieron tres costales que se veían llenos hasta el tope. El adolescente Matías se fue acercando poco a poco para observar mejor y vio como en el momento que escondía el último costal, alcanzó a observar que contenían monedas de color amarillas, pues incluso algunas se le cayeron y salieron de ese costal. Sus pensamientos le volaron la cabeza, pues estaba observando un verdadero entierro de monedas de oro. Logró ver todo el cometido de esas personas hasta que se marcharon. Matías no podía dormir, que era el único que sabía de ese tesoro, y se preguntaba de quién eran todas esas monedas y por qué las enterraron ahí. También tenía miedo porque no se lo podía platicar a nadie, porque se correría como pólvora la noticia y todos irían tras la búsqueda de ese tesoro. Pasaron los días y la pobreza en su casa lo orillaba a ir en busca de esas monedas de oro, pues pensaba que así se acabarían sus tristezas. Pero después de un mes, decide ir una noche y adentrarse a esa selva para ver si podía sacar por lo menos un costal de monedas de oro. Pero no esperaba que a lo lejos alguien custodiaba ese entierro las 24 horas. Cuando por fin llegó al punto de extracción, comenzó a escarbar con sus manos, y un rifle ya le estaba apuntando en la cabeza. Que le dijo con voz demandante, ¿Qué haces ahí muchacho? ¡Lárgate! En ese momento se acercó otro cuidador más y también mal encarado y le dijo, Este chamaco ya sabe de esto, mejor no lo quebramos. Tienes razón. Cuando escuchó eso Matías casi se orina en los pantalones y les decía que él trabajaba ahí y que recolectaba café. Los hombres no decían una sola palabra, nada más le pusieron unos paliacates en los ojos y le amarraron las manos. Y le hicieron caminar a punta de pistola durante casi una hora. Solo escuchaba los murmullos que se platicaban entre dientes esos maleantes. Sus sentidos se agudizaron y memorizaron cada paso que daba, cada respiración, olor y ruidos a su alrededor. Aunque él sabía que lo iban a matar, no perdía la esperanza de que algo pasara o en cualquier momento se descuidaran los maleantes y salir corriendo de ahí. Escuchaba a tres caballos galopar y relinchar que iban caminando junto a ellos, los cuales traían cargando esos tres costales que sacaron de aquel primer lugar de entierro. En total ya eran cuatro los maleantes que estaban al acecho, uno a pie custodiándolo y los otros tres en los caballos. Uno de ellos le quitó el paliacate y lo desamarró y le dijo, Ponte a escarbar aquí. A empujones y golpes y amenazas, Matías escarbó casi dos metros de profundidad él solo. Sus pensamientos eran todavía de esperanza y apenas lograba observar en dónde estaba, para en una oportunidad salir corriendo de ahí como rayo. Después de más de dos horas le dicen, hasta aquí llegaste. Le apuntan con un revólver, pero en ese momento se oye el rugido de un jaguar que todavía existían muchos en esa zona de selva. Todos se distraen y voltean a ver dónde está ese animal feroz, pero al voltear un enorme jaguar se abalanzó a la espalda justo del que estaba apuntando a Matías. Todos espantados comenzaron a dispararles con sus rifles y revólveres, pero Matías solo salió corriendo de ahí. Conforme corría más y más, solo escuchaba los balazos a lo lejos para aniquilar a ese felino, que seguramente no le hicieron nada. Y es gracias a ese animal que Matías pudo escapar. Como sabía que lo iban persiguiendo, se refugió en unos matorrales donde también existía como un pequeño río. Su cuerpo estaba dentro del río tirititando de frío, y con el cantar de las ranas se camuflajeaba cualquier ruido. Esos señores apenas traían una zona lámpara que no les fue suficiente para buscarlo, que por fin desistieron de él. Matías salió de ese río hasta el amanecer, y como era lógico, tuvo que salir de Veracruz en el primer camión que salió, rumbo a Puebla. Apenas alcanzó a cambiarse de ropa en su casa y a avisarle a su madre que se tenía que ir de ahí, si no lo iban a matar. Matías hizo su vida en Puebla, se casó y tuvo tres hijos. Pasaron los años, pero siempre recordaba esa aventura que vivió en su época de adolescencia. Pero tenía bien memorizado dónde él había hecho ese pozo para que ellos enterraran esos costales, pues recuerda muy bien que estaba en las faldas del volcán de San Martín y ese río que pasaba justo por ahí. Siempre quiso regresar para ver si existía todavía ese tesoro ahí, o si en verdad esos maleantes lo enterraron ahí donde él escarbó. Pero los años se le pasaron y las obligaciones no lo dejaban volver a aventurarse por esos rumbos. Pero tuvo a bien trazar un pequeño mapa con las señas que él conocía perfectamente, para que alguien algún día fuera tras ese posible tesoro. Cuando por fin el más grande de sus nietos le pregunta que si es de Veracruz, ¿por qué ya no volvió nunca por esos rumbos? El cual el abuelo le tuvo que platicar toda su historia. Y fue él a quien le entregó el mapa de ese tesoro para si algún día tuviera ganas de aventurarse e ir en su búsqueda, él pudiera hacerlo. Don Matías falleció en el 2013 y su nieto Santiago le prometió ir en busca de esa aventura del abuelo. Para él era como ir de vacaciones, pues la verdad no tenía ninguna esperanza de encontrar lo que su abuelo le platicaba. Un día con dos amigos más deciden ir de excursión y trasladarse y aprovechar a ir a Tuxla, donde nació su abuelo. Con la tecnología de ahora, mapas, localizadores, GPS, ubicaron perfectamente el lugar que les indicaba el mapa. Solo era caminar y adentrarse un poco a la selva, rumbo a las faldas de ese volcán San Martín. Pero también les costaría como tres horas más de búsqueda cuando estaban en el punto, pues el lugar exacto no lo tenían. Santiago llevaba solo unas varillas de radiestesia que le recomendó su abuelo llevar para con ellas localizara el lugar exacto, las cuales le hacían un cruce justo al comenzar a subir en ese cerro. Los tres se disponen a escarbar y después de una hora estaban ahí esos tres costales de monedas de oro colonial, también con muchos granos de café, obviamente ya podridos. La verdad, nunca imaginaron encontrar ese tesoro que su abuelo descubrió, los cuales eran en total 767 monedas coloniales, todas de oro. Nadie sabe de quién eran o cómo las consiguieron esos señores, aunque se sabe que todos esos rumbos tuvieron un despliegue importante de tropas españolas en la época de la colonia. Hoy en día son muy bien valoradas más como valor numismático que como oro puro. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal Explorando.